esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal viuda de rogelio guerra habla por primera vez de la herencia del actor maribel robles rompe el silencio y habla de la herencia y sobre los hijos del actor a casi un mes del sensible fallecimiento del primer actor rogelio guerra su esposa maribel robles habla sobre si existe alguna herencia y si habrá algún problema con los bienes que dejó el actor no hay dinero como crees que hay dinero se pidió para pagar a los enfermeros eso es lo que le digo a la gente es un poco absurdo si hubiera habido algo hubiéramos ocupado ese algo para atender a rogelio respondió la viuda afirmó que su marido era un actor del día a día si tenía un proyecto le iba bien pero podían pasar tres años sin proyecto por ende sin dinero realmente lo único que dejó fue la mitad de la casa en el espacio de primera mano dejó en claro que ninguno de los hijos del primer actor pidió cuentas del dinero de su progenitor recomendó a las parejas que están viviendo una situación parecida que compartan porque no pueden dejar su vida por cuidar a otra rogelio guerra además de ser un gran actor fue un buen hombre y persona señaló fue muy triste su final a mí no me hubiera gustado que hubiera vivido esos tres años así concluyó en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos de la